¡Suscríbete al canal! Pues se logra apreciar que al parecer está intacto y en relación al nivel del mar pues vemos que se ha alejado unos 6, 5, 6 hasta 7 metros en algunos puntos y pues señal de que pudiera haber algún tipo de contratiempo marítimo. Y bueno también en el caso de algunas partes de esta bahía de Chetumal exactamente donde se encuentra el famoso letrero aquí inicia México. Pues vemos que el nivel del agua si se ha alejado considerablemente varios metros aproximadamente unos 8, 9 metros de la orilla. Y pues bueno algunas personas esto llamó la atención por el caso que se acaba de presentar el temblor aquí en Chetumal. Reportando para ThePeso.com desde Chetumal Enrique Mena. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra porque las potencias de los cielos serán como vidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria.